Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella ranquea con los poderosos Le gustan las móviles de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral no es muy dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral no es muy dormitorio Tú eres media coqueta, tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos la maneta Tantas botellas con pelita quemamos la discoteca Tom Ferry, Cali y Semifrenic Son 1500 igual que la Tenis Versace, Augustino y Easy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te bañas Hoy la mente daña Dale, ponte ready Ya pa' la marana Es que estás en España Ya dándote caña Si la gata baila en el disco fabuloso Ellas andejan con los poderosos Le gusta la movida lo mafioso Ella tiene un intento petiroso Se van a todo aunque tenga novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral no es muy dormitorio Se van a todo aunque tenga novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral no es muy dormitorio Baby, yo estoy solo desde septiembre Pero no solo tengo mis víctoras siempre Que no tiene novio Claro que no entiende Que tiene un regalo No estamos en diciembre Ella Me gusta porque no me sé Ella es pura canela Dije que las notas son bien diferentes Cuando estoy con ella Si la gata baila en el disco fabuloso Ella andeja con los poderosos Le gusta la movida lo mafioso No se va a fácil un culito prestigioso Se van a todo aunque tenga novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral no es muy dormitorio Se van a todo aunque tenga novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral no es muy dormitorio Yeah, baby Eh, tú serás Ay, yo estoy en Quilemon Dímelo, flow Si la gata baila en el disco fabuloso Ella andeja con los poderosos Le gusta la movida lo mafioso No se va a fácil un culito prestigioso Se van a todo aunque tenga novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral no es muy dormitorio Se van a todo aunque tenga novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral no es muy dormitorio No hay velorio media coqueta Tienen la conmigo completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las manetas Tantas botellas con pelitas Quemamos la discoteca Gastón, penes, palo y semifrenes Son 1500 igual que la tenis Versace, Gucci, no Yeezy, Penny Pues de la disco vamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te baña Con la mente daña No le ponte ready Pa' la maraña Que esto se paña No dame te caña Si la gata baila en el arco fabuloso Ellas andean con los poderosos Le gusta la movida lo mafioso Y a todo el mundo está prestigioso Se van a todo aunque tenga novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral no es muy dormitorio Se van a todo aunque tenga novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral no es muy dormitorio Baby yo estoy solo desde septiembre Pero no solo tengo mis pistolas siempre Que no tienen roca Claro que no entiendes Que tiene un regalo No estamos en diciembre Me gusta porque no me sale Ella es pura canela Dije que las notas son bien diferentes Cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta la movida lo mafioso No se va fácil un culito prestigioso Se van a todo aunque tenga novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral no es muy dormitorio Se van a todo aunque tenga novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral no es muy dormitorio Yeah, baby Entonces I just think the money Dímelo flow Probeos Juntos Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a todo aunque tengan novio Las son mi diosa le tienen odio Hoy hay encierro aunque no hay velorio Hay funeral no es mi dormitorio Se van a todo aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro aunque no hay velorio Hay funeral no es mi dormitorio Tú eres media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las manetas Tantas botellas con pelitas Quemamos la discoteca Tomperé, tal y semifrenes Son 1500 igual que la tenis Versace, o Gucci, no Easy Perry Después de la disco vamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready Pa' la maraña Que esto se paña Y ahora no te caña Si la gata baila en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta la movida lo mafioso Ella tiene mi acto pastilloso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro aunque no hay velorio Hay funeral no es mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro aunque no hay velorio Hay funeral no es mi dormitorio Baby, yo estoy solo Desde septiembre Pero no tan solo Tengo mis víctores siempre Que no tiene novio No es claro que no tienten Que tiene un regalo No estamos en diciembre Ella Me gusta porque no me sale Ella es pura candela Dije que las notas son bien diferentes Cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta la movida lo mafioso No se va a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro aunque no hay velorio Hay funeral no es mi dormitorio Se va a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro aunque no hay velorio Hay funeral no es mi dormitorio Yeah, baby Eh, tú serás Ay, yo estoy tranquila, mami Dímelo, flow Fin de julio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.